No todo es escándalo en la vida del cantante canadiense porque regaló 545 mil dólares para la investigación sobre el VIH. Esta donación muestra que Viver en algún sentido también intenta dejar atrás algunos de los escándalos como aquellos suscitados en su reciente gira latinoamericana que lo dejaron prácticamente con una petición en Estados Unidos que alcanzó a recoger 200 mil firmas para que se le impidiese la entrada.